Muebles, parte de televisores y de vehículos, así como gran cantidad de basura se hallaron en el sector Montebello junto al río Code. Los restos retirados forman parte del trabajo de limpieza que se realiza en los dos ríos principales que atraviesan la ciudad de Santo Domingo, el Code y Pobe. Lo que más han encontrado son lo que son fundas, pañales, plásticos de bebidas, botellas de vidrio. Las especies que más hay son los plátanos. Esas nosotros hemos visto conveniente retirarlas porque están muy a la orilla del río, las mismas que luego de que ya se cosechan, caen al río, producen lo que es taponamiento. Este trabajo es parte del tercer día de intervención de las siete que se realizarán hasta el domingo. La comunidad también se sumó a las mingas. Es que aquí viene todo mundo, bota basura, lo que es ropa, fundas, todo eso. Y nosotros no podemos hacer nada, se les dice algo y salen ellos primero más bravos. Y no vale. Aquí vale que le pongan una malla de seguridad. En las riberas se encontró material de las lubricadoras, lo que ocasiona afectaciones al medio ambiente y contamina a los ríos. Proceder a hacer los informes pertinentes para que las autoridades que sean competencias, como en este caso es el GAT provincial, entonces para que por favor nos ayuden regulando a estas lubricadoras que se encuentran alrededor. Y para posterior a ello nosotros hemos visto conveniente realizar lo que es una cerca. Durante el recorrido se hallaron reptiles, como esta tortuga que intentaba aferrarse a la vida ante el grado de contaminación en este lugar. Podemos encontrar variedad de reptiles también y recordemos que Santo Domingo es un trópico húmedo, es decir, la biodiversidad en estas regiones es muy grande y como estamos viendo convivimos con esta fauna. Sectores como la Carlos Ruiz Burneo, Santa Marta y Plan de Vivienda serán visitados en los próximos días para la limpieza de los afluentes.